Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en Fortnite, salvar al mundo, estamos ya en la última emisión de la página 13 de Valle de la Torso, pero deciros antes que tenemos nueva actualización en Fortnite, fijaos ya salen cositas que antes no salían, información que no salían, no han puesto lo de que puedas ver futura emisiones, simplemente te da lo que, no te dicen nada más, nada más que lo que estáis viendo, pero cosas importantes que han puesto, por ejemplo, es el tema de la tienda, fijaos, tenemos ya, tenemos llamas diferentes, llamas mejorables, fijaos, estas son las objetos que nos pueden dar, creo, comprar objetos si no me equivoco, vamos a verlo, vale, como tenemos 5, veis 4 restantes, es comprar pero no es comprar, realmente es falso, y aparte ahora le dais una vez y no tenéis que ver toda la cinemática, sino que automáticamente veis que lo tenemos, veis por ejemplo, veis, tenemos objetos nuevos, estos son los objetos que nos van a tocar en este siguiente, en esta nos puede tocar todo esto, no está nada mal, eh, fijaos, lo que nos ha tocado ahí, y son los objetos que salían, veis, ahora vuelvo a cambiar, lo veis, no está nada mal, eh, no está nada mal, compramos las, bueno, abrimos las dos dos, no sé si se pueden mejorar, así tenemos suerte si mejora alguna, los mismos objetos, y ahí tenéis, veis, ha mejorado, habéis visto como ha mejorado, han mejorado, no sé si lo habéis visto como estaban en verde y han pasado frente a los colores, veis, ha salido mejorada, o sea, ya antes de darle, veis, eh, ha subido, y esto no está nada mal, eh, no está nada mal, o sea, ya podemos ver qué objetos, y si nos interesa comprarla o no nos interesa comprarlo, esto no está nada mal, eh, las nuevas llamas mejorables, más aparte tenemos aquí el botín, tenemos 437, así que todavía no podemos conseguirlo, así que yo creo que en la siguiente misión nos dan los suficientes, eh, vales, yo creo que para poder hacerlo, no sé, en objetos sigue estando lo mismo, por cierto, el rey helado, que este es el rey exánime, nos lo vamos a comprar sí o sí, o sea, lo tengo clarísimo, en tal que tenga dinero, y es un constructor, lo tengo clarísimo, que se va a la saca, pero vamos a ver lo que nos incumbe ahora mismo, que es la de defensa de valla de latoso 5, completa la defensa de escudo en tu tormenta, valla de latoso 5, vamos para allá, jugar, no tenemos otra cosa que darle a jugar y entrar, así tenemos suerte como la otra vez, y entra por lo menos una persona a defender, aunque ya dijisteis que mi base está bastante bien defendida, a no ser que tengamos que hacer un nuevo, tengamos que quitarle un nuevo bidón o algo de eso, de momento está bastante bien instalada, así que creo que vamos a tener la suficiente defensa, como para que no lo pasemos demasiado mal, creo, ya veremos, espero que no sea así, espero que no lo pasemos más, me refiero, espero que podamos hacerlo todo bien, bueno, por cierto, la última misión, lo he dicho antes, pero lo voy a repetir, la última misión de la página 13, la siguiente estamos en la 14, estamos a 5 páginas de terminar valla de latoso, interesante, 5 páginitas ya, venga, pues vamos a la defensa, hace tiempo que no vengo a la defensa, hace bastante tiempo que no vengo a tener, me he cogido a lo mejor un 4 Thor, no sé, ya es la manía de coger siempre la misma heroína, pero bueno, teniendo ahí el rey ex anime, ya veremos gente, se lo digo cada cierto tiempo en los vídeos, que tengo que ir cambiando de héroe y al final, pues, por ganancia o por grabarlo rápido y por querer que se grabe todo bien y tal, siempre utilizo la misma, estoy muy acostumbrado, demasiado acostumbrado al puñetazo porque me viene muy bien para el tema de la gente que venga con escudo o me viene muy bien también, coloca un amplificador, ¿veis? la plataforma me ha abierto, supongo, yo empecé, ¿veis? empecé a proteger el de abajo, así que vamos a empezar a proteger el de abajo y que tengamos suerte y que no nos fastidien mucho por aquí, así que vamos a empezar a mejorar todo esto, uff, muy poco material tengo yo, ¿eh? vale, esto lo puse en material por si vienen por aquí arriba y tengo muy poco de todo, gente ya os aviso que no lo vamos a pasar nada bien mientras se hace esto, vamos a ir poniendo a nosotros la defensa de aquí ¿vale? esto está suficientemente bien defendido así que no tengo mucho miedo por ello pero esto no está tan bien defendido no está tan bien defendido vale vamos a poner esto vamos para arriba por si vienen por aquí bien lo que sí tendríamos que proteger, ya que se ha abierto esto vamos a coger todos los materiales que podamos por cierto, ¿se ha conectado alguien? creo que es un pico cuatro creo que es un suscriptor, gente no lo sé bien no sé si es un suscriptor o no supongo que ya me lo oiréis o si no, ya me lo oiré ahora en el chat lo veremos todos cogemos los materiales que nos hagan falta fijaos como se ha ampliado mucho más muchísimo más, por cierto así que vamos a ir poniendo las cositas por aquí ¿qué más? una mina más por acá tenemos madera por aquí por un tubo tenemos más piedra vamos a intentar coger toda la piedra posible vamos a intentar coger toda la piedra posible aquí tenemos más piedra por lo menos con ella lo que sí hace es que recoger los recursos va a ser mucho más rápido y mucho más recursos los que nos podemos conseguir al hacer esto esto no es ¿quiere algo por detrás o algo? un cofrecillo estaría bien veo que no esto sí lo puedo vale, perfecto vale vamos a coger todo todo no me vaya demasiado este porque tiene nivel 41 54 por lo que estoy viendo así que no me vaya demasiado demasiado pero bueno vamos para arriba vamos a intentar esto está protegido vamos a intentar lo que voy a intentar hacer es proteger esto voy a intentar proteger esto por aquí para que no vengan para que no vengan por aquí vamos a proteger esto vamos a proteger esto y vamos a proteger esto perfecto F3 vamos a poner esto aquí no quiero que vengan así que como no quiero que vengan no quiero que pasen quiero proteger todo esto que pueda hacer lo mismo aquí vale esto aquí y esto es exactamente igual protegido un poquito más vamos a sudar por aquí muy buenas han protegido esto aunque sea y que vengan por aquí abajo vamos a proteger todo esto lo que podamos por lo menos las paredes vale vale dice que su le he dicho que salude que lo estoy grabando lógicamente vamos a intentar defender todo esto vamos a poner esto aquí y esto aquí vale pues eso vamos a intentar hacer todas las que podamos todas las trampas que podamos esto aquí vamos a ponerlo por aquí por este lado que también va a venir interesante esto lo tenemos aquí vamos a ponerlo aquí pues en este mismo trópico un saludo un saludo trópico espera un momento trópico 345 saludado quedas espero en este mismo tiene saludo si lo ves tendrás saludo vale lo único que nos queda ya es este suelo vale vamos a intentar protegerlo un poquito más no tengo más pared no quiero no quiero proteger demasiado porque no me ha quedado sin no quiero no quiero quedarme sin metal pero lógicamente esta parte lo voy a tener muy muy complicado muy complicado sin materiales y demás va a estar difícil va a estar dificilito son mil y pico de daño son 3000 por lo menos un poquito más de daño creo que no tengo más de suelo de esto podemos crear bastantes vale vamos a intentar también poner techado aunque sea de de pie joder yo lo diré de madera vamos a poner techado para intentar proteger todo esto lo máximo que podamos con lo que tengamos vale vale vamos a mejorar todo todo esto por aquí esto por aquí por aquí por aquí proteger vale seguimos mejorándolo vamos vamos vale y ahora ponemos ya techado eh que vamos a crear aquí ponemos todo vale todo es un poquito más un poquito más difícil vámonos voy a activar voy a decírselo vamos a activar let's go por cierto voy a hacer balas que no me quede sin sin balas en mitad del ataque voy a parar uno vamos para adelante y esto igual activamos ah no si tengo que activar ven vámonos se me ha ido la cabeza gente tengo si no activo el sifón no hace nada esto vamos a poner uno aquí de no puedo poner nada eso está bien no puedo poner absolutamente nada ¿verdad? no puedo poner nada ¿y así puedo ponerlo aunque sea? tampoco what the fuck pues nada no tenéis que poner aquí una puerta no puedo ni siquiera vale me he quedado encerrado gente no no me he quedado encerrado no me he quedado encerrado vale 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 ahora sí activa el escudo let's go aquí no me he puesto por cierto vamos a cuidarnos no he puesto por cierto un joder como estoy hoy ay señor un propulsor como en el otro lado así que nos cuesta un poquito más llegar a los sitios vámonos expandir lo que no sé es dónde van a empezar primero el ataque vale vamos en mientras hacer balas tenemos aquí tenemos un montón de sitio espero que podamos defender bien espero que se venda también alguien más voy a hacer aquí balas para fabricar vamos a poner aquí algo de saluda que vas a salir en el vídeo en la defensa del valle venga 42 segundos no entra nadie no sabemos dónde estamos voy a seguir fabricando balas estoy un poquito abajo mínimos yo creo que con esto vamos bien yo creo que con esto vamos bien por aquí para venga 6 4 3 2 1 por dónde vienen por dónde vale por el sur a ver a ver si hay alguien por lo menos voy a poner aquí un un osito let's go quiero primero matar a así está vamos por detrás ¿dónde está el tocho vale ya lo he visto vamos 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 menos mal que aquí tengo una buena defensa tío vamos son dos vamos que son dos uno menos otro tocho vale vamos a reparar esto otro tocho mierda vámonos vale tengo que ir para allá tenemos otro tocho reventándole ahí fuera vale se lo ha cargado ha muerto este quita no vale un poquito más de defensa por dios vale preparamos la pared no 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 vale ha defendido bien primera parte hecha este pueblo lo está sufriendo mucho a revivir vale vámonos pueblo este vámonos es por arriba si tiene pinta de ser por arriba vámonos vamos a reparar todo esto y let's go gente hombre se puede hacer hombre dos de cinco vámonos uno con protección vámonos vámonos primero por este joder se va vamos por aquí vamos por aquí por este lado vale protección mientras esto lo que tenemos que hacer es intentar que no caigan muchos que caigan mucho intentar que no caigan no intentar que baje de vida y ya cuando lleguen abajo a las trampas mueran rápido vale vale nos vamos para atrás vale vámonos quedan seis segundos para curarnos recuperamos uno de escudo estamos ya para curarnos bien me curo ojito que están no me dejan salir ahora ¿qué han hecho por aquí? ¿han podido romper o qué? ¿han caído arriba? a revivir vale ¿otro más? venga a por el este solo tenemos ya un poquito más complicado bueno si es ese este no me da igual tres de cinco vamos para abajo a ver vamos para abajo para ver si es por aquí no tengo mucho problema entre comillas oh mira uno de carga perfecto vienen para acá o vienen para allá no sé qué objetivo van a tener ¿por aquí vienen? sí vienen por aquí también nada pero van por allá vámonos bien ocho buena vamos a poner uno aquí vamos a por explotar vamos a por explotar vámonos que vengan para acá bueno vienen todos para acá perfecto gente ojito con este me paro bien un minuto y pico voy a poner una por aquí perfecto vamos a alejarnos buena esa muy buena esa buenos vamos a procurarnos no 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 puedo pasar tío no 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 cabrones la pared me la han reventado vale vale la pared me la han reventado se nota aquí que aquí ya se necesita peña para hacer esto no me deja hacer nada me voy a morir aquí van a entrar ahí dentro todos vamos 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 gente que no quince segundos gente quince segundos que pesadilla quince segunditos bajo mínimos que no lleguense madre mía por el este o por donde vienen por allí cuatro de cinco va vienen por aquí gente vienen por aquí lo voy a tener complicadete me ha dejado hace tiempo que no vengo aquí a defender esto y lo voy a tener complicado o sea de hacer me refiero de de hacer algo de estructuras y demás pero bueno mierda me he equivocado me he hecho antes de tiempo vamos no no van al mismo sitio eh vamos es que son los puñeteros escudos tío lo que me está reventando son los puñeteros escudos los que me están reventando gente son los escudos que protegen aquí un montón vale no podemos reparar hoy hay uno dentro ya no vamos vale están dentro ya vale buena esa joder y uno más aquí tú dame a mí no le des a la estructura por favor no 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 te para viene otro tío y con protección bueno ese ya ha entrado 10 segundos vale 10 segundos por lo menos 2 1 venga por favor el mismo sitio no vale por lo este vámonos 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 tendré que venir otra vez a defender todo esto a reconstruirlo todo como me han dejado como me lo han dejado todo madre mía menos más que por otro sitio donde nos atacan ahora la verdad último 150 restantes vamos vale 118 118 118 118 con estos que me dan muchísimo vale puro otra vez vale el culto aquí detrás que viene entrando 88 restantes mira todo lo que hay se van a encomendar las trampas lo único que tengo que matar son estos las que me pueden romper las estructuras eso es lo que lo único que tengo que tener cuidado aquellas tengo que tener cuidado oh mierda derribados los dos 43 3 4 vamos 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 a poner esto aquí de entrada que vaya teniendo sorpresas ya está ole uff lo que ha costado fácil 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 venga ha costado ha costado bastante me han dejado la estructura un poquito mal pero bueno se ha hecho gente que es lo importante ahora te lo digo me preguntan que cuando sale a eso lo iré a eso lo iré creo que en un segundo sale a ver fortnite es 1 2 3 el sábado el sábado sale este sábado sale este vídeo se lo voy a decir ahora mismo para que sepan que estar pendiente de este vídeo ha costado bastante ha costado muy mucho pero bueno se ha hecho que es lo importante también a ver un segundo vamos a abrirlo todo 17.000 por cierto y 4 vale 4 llamas 100 pavos más bien naturalista para las armas ventajista y otros 100 pavitos más defensor de escudo entre 2 metas 4 de 5 desbloquea el cuarto defensor de escudo entre 2 metas de escudo oh perfecto espacio para camión 3 desbloquea el tercer espacio del camión lo que permite que envíes 3 euros en las piscinas de camión perfecto decíselo sale el sábado vale pues nada más ya estamos en el siguiente estaremos en el 14 de 19 o sea que ya estaremos en el siguiente no está mal así que nada gente espero que guste como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo que ya estaremos ya digo en la página bueno antes de irme antes de irme supuestamente ahí lo tenemos nos han dado 4 de estas así que vamos a abrirlas por cierto en esta vez si que nos salían en estas si que nos salían sale como normal como siempre esto es sorpresa lo que nos van saliendo perfecto un montón de de lingotes de oro teníamos otro para ahí qué bueno los dos plateados a ver si no tenemos por aquí algo 50 100 130 tampoco está nada más otra más nos quedan dos más nos quedan dos más uno más por aquí como se tratan normales en comparación la cantidad de oro que nos han dado y la última que yo creo que con el oro podemos comprar ya en rey ex anime para mí es en rey ex anime gente a ver tenemos ya 2.900 pues sí comprado el nuevo rey helado lo tenemos por aquí vamos al comando vamos a héroes gestionar y lo tenemos tal que aquí ahí lo tenemos gente a ver ya lo utilizaremos los siguientes gameplays así que nada espero que os guste como siempre digo ahora sí que sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo gente chao no 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 no